Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra Emi, bienvenido aquí a un nuevo video. Bueno, pues hoy te voy a enseñar las diferencias y similitudes que hay entre dos tipos de memoria. Por ejemplo, estas memorias son las que están saliendo en forma de figuras. Hay muchísimas, muchísimas figuras que podemos encontrar en el mercado. Como esta, por ejemplo, le zafas aquí la cabecita y bueno, el cuerpo es el protección de nuestro USB y la cabeza contiene nuestro USB. Este es de 8 GB, ¿ok? Es muy bueno ya que, pues bueno, tiene buena protección y bueno, pues contiene aproximadamente 8 GB. Lo cual equivalen aproximadamente como a mil canciones de almacenamiento. Y bueno, pues aquí también podemos colocarlo en nuestro llavero, en algún tipo de collar para que siempre tengamos disponible nuestro USB. Es muy bueno ya que tiene muy buena protección, tiene las mismas funciones que una memoria normal y bueno, pues esta es de muy buena calidad. Funciona igual que las demás y bueno, pues lo engorroso de todo esto es que bueno, pues el tamaño, ¿no? Puede llamar mucho la atención y bueno, pues te lo pueden jalar y listo, pues ya te lo robaron. Entonces, bueno, tienes que tener mucho cuidado de tampoco lastimar las partes plásticas de este tipo de memorias. Pero tiene las mismas funciones que una normal, ¿ok? Y aparte, bueno, que es muy atractivo al mercado. ¿Ok? Y bueno, tenemos esta segunda memoria, la cual es una memoria extraíble, la cual, pues, solamente conectas. Es de 16 GB, es China, es de esta marca, es de 16 GB y bueno, en conectar la prenda aquí un foquito. Y bueno, pues la verdad tiene muy buen almacenamiento, son muy durables, el plástico tiene buena resistencia. Esto equivale a que podemos guardar aproximadamente 2,000 canciones, podemos guardar videos en MP4 sin ningún problema, podemos guardar hasta películas completas. Yo tengo alrededor de 10 películas completas en MP4 en esta memoria y bueno, pues también puedes guardar videos musicales, archivos de Word, Excel, PowerPoint, Internet, imágenes. Y bueno, la verdad es que en imágenes, pues, pueden ser aproximadamente unas 3,000, 4,000 imágenes en esta memoria. La verdad es que, bueno, la desventaja de esta memoria es que por tan pequeña se puede perder muy fácilmente. Y bueno, pero pues igual tiene las mismas características que la otra. Así que, bueno, pues, te dejo a consideración lo que tú quieras comprar está bien, siempre y cuando funcionen de manera adecuada. Las dos funcionan de manera adecuada. Y bueno, pues, tú tienes la decisión de comprar la que tú necesites. Y bueno, pues este fue mi video. Mi nombre es Alejandra M. Espero que te haya agradado. Regalan un like y suscríbete si te agradó. Chau, chau. Chau.